Estos problemas de OAS, los brasileros Adarico, Negromonte, Carlos Alexander Rocha, del Sousa Rocha y Rafael Angulio López, que es español, han declarado que ellos han traído plata al Perú víspera a la revocatoria. Claro. Ah, eso lo podemos comentar ahorita con Ángel. Claro. Y eso no se está hablando nada. Por eso la izquierda está calladita. Ustedes han escuchado decir a Mendoza, a todos estos que salen a lavar la bandera, todos calladitos. Porque esta cuestión de los brasileros también lo salpica a ellos. ¿Quién le pagó a Fabri? ¿Quién trajo a Fabri? Por eso están calladitos. ¿Ustedes qué creen? La izquierda normalmente estaría haciendo un escándalo de la patada, estaría hablando de ellos que les encanta el tema de la moral, estaría lavando bandera, los artistas estos salen a llorar, a jugar a ser Juana de Arco. Todos calladitos. Calladitos porque también les cae. El ventilador está prendido, le cae a todos. Esto de acá de OAS no se ha hablado mucho, el cambio del contrato de OAS. Ahí la izquierda va a bailar un buen rato.